Bueno, estamos en comunicación con Benjamín González, él está en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, para los que por ahí no se ubican, Punta Alta es una ciudad que está cerca de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Benjamín? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Gracias por este contacto con Dominio 3D. Contanos qué puede hacer una persona que está mucho tiempo sin dormir y con esto de la cuarentena dentro de casa, como para optimizar la impresión 3D. Y la gente puede aprender muchas cosas de la impresión 3D, siempre hay algo por aprender, nunca aprendes todo, siempre podés aprender. Y hoy a la noche no podía dormir y lo que hice fue buscar el G-Code, aprenderme todos los G-Code que puede hacer una máquina. ¿Y qué pensé? Que para optimizar esta impresión por viseras, para la donación a los hospitales, puede hacer en serie, sin tener que andar uno, cada 50 minutos, como me toca a mí, sacando la visera y poniendo de vuelta la impresión. ¿Cómo hacer para optimizar esto? Para gente que no puede estar en casa porque tiene que trabajar o para poder dejarlo por la noche. Entonces lo que hice fue generar un G-Code para que la máquina, cuando termine de imprimir, espere a que se enfríe la cama, lo que levanta la pieza y mediante unos movimientos de la cama, tira esta pieza hacia una caja. Y luego ahí empieza a imprimir otra. Y así sucesivamente. O sea, es la manera de automatizar la impresión de las viseras que se están usando ahora para protección de personal médico y sin tener que estar vos presente, digamos. O sea, es como que la impresora sola saca la pieza y empieza a imprimir otra. Saca una e imprime otra. Así es. Es muy bueno esto para optimizar tiempos y no tener que estar arriba de la impresora todo el día. Claro. ¿Cuántas pudiste imprimir con este sistema sin tener que estar, digamos, tocando la máquina? Este sistema lo implementé hace unas horas o 100, pero yo iba imprimiendo 4 seguidas. Ajá. ¿Y funciona? 4 barra 5, vaya. Solo va. Bien. ¿Qué impresora tenés? Una HitEch, Prusa y 3. De Prusa no tiene nada, pero bueno. Bien. Bueno, y escúchame, ¿nos podés contar qué es lo que hace cada paso del GCO para entender cómo hiciste esta modificación para que se puedan ir despegando las viseras, o sea, saliendo de la cama para imprimir otra? Lo primero que hago es hacer un delay, se llama, de 14 minutos, que es lo que tarda mi impresora en enfriarse la cama y levantar la pieza. Luego mando un GCODE, es el G0, para que envíe la cama hacia adelante y el extrusor lo ponga en el medio. Luego otro G0 para que baje el extrusor en Z, y luego va la cama despacito hacia atrás, y esto es lo que hace que el JTN empuje a la visera. Luego hace un movimiento rápido y lo tira a la caja. Bien. ¿Y vos sabías algo de GCODE, de modificar el GCODE, de las instrucciones del GCODE antes de esto? Muy poquito, no sabía casi nada. Tuve que investigar todo, busqué, investigué todo, miré unos videos, un poco en los foros. Y ahí fui juntando todo un poquito y escribí el propio código. Claro. Y no, digamos, ¿no hay riesgo de que se rompa algo de la impresora, que de pronto la pieza no se despegue como debe y, no sé, termine causando algún tipo de daño? Están las posibilidades, obviamente. Como toda máquina puede fallar, y sabemos que la impresora falla muchas veces, pero hay que tenerle confianza a la máquina y si sabés que tu máquina está al 100% para darlo, sabés que no le va a pasar nada, que está bien calibrada, te va a alcanzar el filamento, no salta en paso de los trusores porque se calienta un poquito, puede tener bien los drivers, y podés hacerlo, no hay ningún problema. Ya va cinco impresiones y no le tuve que poner spray de vuelta y se sigue pegando muy bien y se despega. ¿Vos estás colaborando con hospitales, con médicos? Sí. Todo donación para hospitales, policías y otras instituciones que necesitan la máscara. Bien, Benjamín. Decía, ¿qué edad tenés vos? Dieciséis. Dieciséis, o sea, ¿estás todavía en el colegio? ¿No es un colegio industrial? No es una escuela todavía. Una escuela técnica. Una escuela técnica. Bien. Bueno, felicitaciones, seguí experimentando, seguí probando, seguí hackeando tu impresora. Así que bueno, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.